...va a ser parecida por dos o tres días hasta el jueves, cuando la lluvia viene por la noche y le hace mucho bien, ten cuidado sin que hagan las montañas y hasta los fin de semana, vamos a hacer mucho tiempo. ¡Hasta mañana! Esto es Radio Santa Blanca. ¡Solo muy malo, desde muchas marcas de los días de despedida!